¡Hey! ¿Qué tal gamers? Yo soy Monty y hoy estamos en un nuevo video capítulo episodio de la serie de Patapón 3 Y esta vez antes de empezar quiero enseñarles que ya tenemos por fin el cuerno doble para Khan Que nos va a ayudar mucho ya que tiene veneno y sueño, que esas dos cosas combinadas son muy letales ¿Por qué tiene estas? Bueno, no importa Ya tenemos a Chinen en el nivel 15 y ya tenemos al héroe definitivo pero solamente en tono, o sea no en héroe Ahorita no lo quiero usar porque a pesar de que tiene muy buenas habilidades Tengo que subir de nivel a él, a Cañasalto Y a Yarida para poder sacarle el jugo acá arriba, así que por ahora nos estaremos llevando a Kibada Siento que tiene muy buenos equipamientos, bueno todo es mágico y tiene un buen nivel A excepción de este men, o bizcocho pero bueno Ya posiblemente en un futuro le agregue un caballo de armadura o no sé Pues Guardiola pues se queda tal cual Este pavés es muy este... Le da mucha defensa por lo tanto pues no me descuido de él Y en cuanto nosotros pues ya sabemos que tenemos ese asusurrapón Que prácticamente con eso yo creo que nos vamos a pasar todo el juego, no lo sé Estuve farmeando y pues me fue bien No vamos a que no hubo equipamiento que digan Oh se los voy a mostrar, solamente subí algunas cosas y pues bueno Ahora vamos contra el duelo con Cuervo Ruin en el bosque de Tai Tai Vamos a ver como se pone el asunto Configuración de habilidades Más aturdirme lo voy a quitar Y le voy a poner yo creo que No lo sé Más escudos, no, no tiene escudos Grasa extra para los empujones Igual, eh Igual, sí Configuración Javelina 1 y 2 Ataca de lanza 1 Y javelina 2 Subió un poquito Aquí pues vamos a resistir Aturdimiento Sí, aturdimiento Y pues por él Le digo que no me preocupo tampoco mucho Tiene buenos stats Para dormirlos Así que vamos a ver qué onda Vamos a ver qué se arma aquí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ja, ja Vamos a ver Maldición Y ahora llueve Bah Y este calor Es como una sauna Vaya Una jungla ¿Qué no es eso? Hace calor porque estamos atrapados en un búnker Por una estúpida estrategia ¿Un búnker? Así que se trata de eso Qué raro Es como si Ya lo hubiera visto antes En algún sitio Princesa Ciertas cosas se olvidan Por alguna razón ¿Una razón? Ahí va el Dr. Cuervo Digo no Este edificio es un objeto raro Que construyeron los esclavos De una antigua dinastía Ay Así le voy a poner la voz Al pinche Cuervo Ja, 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 ja Pero qué gracioso Bueno Tenemos trabajo que hacer Tengo una idea Sobre cómo podemos acabar con Momo Sí Comprendo Ahora Ábrelo No sé Se escucha muy mamón Pero no sé Vamos a ver Ahí como vemos El veneno estaba sin efecto Un árbol en la lluvia Qué terrible combinación Pertrecharse para el fuego Reducirá la resistencia al veneno Y alemón Coño No puedo hacer más Cuídate por favor Ay, 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 ay Espero que podamos salvar a la princesa Vamos Qué carajo Creció hierba Creció hierba Les juro que eso no me la sabía Duérmelo Ok, ay, 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 ay Tenemos que ver algo Tenemos que ver cómo podemos dormir a los enemigos Porque es lo que más quiero Dormirlos En vez de envenenarlos Señorita Señorita, ¿dónde se metía? Yo Solo daba una vuelta Sirena sidia No abras No, ¿qué? Yo no he hecho nada Hay todas las mujeres Y ni cosas Nos ayudan en las situaciones más difíciles Ay, qué hermoso Coño Vamos, vamos, vamos Perfecto Ahí están los cuatro Vamos a ver cómo es que se arma No me están esperando los desgraciados Uy, aquí vienen dos ataques Cuatro ataques Vamos a defendernos Bien, bien, bien Resistimos bien No va a estar tan difícil esto ¡Woo! Sí, retírate ¡Adiós! ¡Oh, o sea, todavía! Me alcanzo a dar un pinche Achazo No sé qué Cómo llamarlo Es una hoz Maldito Maldito ¡Córrele! Mejor no se apagó Se supone que cuando se les acaba el fuego Se apagan y vuelven a su estado base O sea, como los encuentras Sin prenderse, pues Este árbol era único y diferente Los cofres me preocupan No nos tocó ninguno de oro Mínimo para que nos dieran otro Otro casco de tala O algo bonito No sé De repente llegan a salir Armas mágicas ahí Mágicas como el mítico Pues, nuestra superacha Ese tipo de armas mágicas, claro Estamos llegando ya Al archienemigo de la impetuosidad ¿Eh? Ok, es más tres Está bien Esto lo puedo vender Esto no me va a servir de nada Por ahora Tampoco No No voy a vender No Y... Oh Pues, uno Todo esto Que salió igual y lo vendo Nivel 15 Más empujón Y ya puedo llevar espadón No, por ahorita creo que no es necesario Don, nivel 15 Ataca de lanza 2 Ah, ataque de lanza 2, digo Bien, 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 bien Ahorita se lo voy a poner Para que haga más daño Oh, oh, oh Bien, oh Ese plano ahí Con el... Achota ahí Esta es la finca de la impetuosidad Más bien parece La choza de la pobreza Oh ¿La choza de la pobreza? Sí Más decrépita no puede estar ¿Verdad? Espera ¿Eso la convierte en rara? ¿Qué? ¿De verdad? Nivel pinche aguafiestas Jejejejejejeje Esto es completamente ridículo Oh, shit ¿Una choza mis... ¿Una choza mísera o una casa decrépita? ¿Acaso importa? Nunca lo ha hecho Venga, vamos a lo nuestro Sí, claro Cuervo Arruin ¿Podemos ir al grano del asunto? Nadie pondrá un dedo Sobre mi objeto raro Los desafiaremos a un duelo No tendrán más remedio Que aceptar Nelwe ¿Qué objeto raro? ¿Dónde se hace ir en la Shibian? ¿Qué objeto raro? La llave que buscábamos La llave que buscábamos Nos ha encontrado Y nos conducirá Al poder inconmensurable Que deseamos Oh ¡Mursigante! ¡Caray, tú! Aparta las garras De mi objeto raro Corta el rollo Pardillo Un tesoro mucho más raro Sigue escondido Y tu llave es la respuesta Oh, sí Bueno En ese caso Llega la lenda Oh ¿Me he perdido la fiesta? No me sorprende Siempre me margináis ¡Waah! ¡Basta de chorradas! ¿No eres una santurrona? Caramba ¿Pero qué cara tienes? Debería congelarte Y servirte como ya lo picado ¡Oh! Es como de ¡Ugh! Pinche Escucha, Momo Te espero en la arena De la impetuosidad Yo también tengo que irme He de manquear la nueva arma Ma-maquear Manquear eso Sí Momo Esto sacará de una vez Lo que tenemos pendiente Hasta entonces ¡Pup! ¡Oh! Esperadme, machotes Machotes Adiós, Momo No debes rendirte No voy a poner voz de mujer Para hacerlo de Sirena Sibia ¡Ay! No Me siento raro Así lo es ¿Qué nos dice la platita? Esa Sirena Sibia Tiene algunas ideas traviesas ¡Uh! Ideas traviesas Bueno Quizás lo sea Solo Quizás son solo sentimientos Es que me pongo nervioso No sé por qué Sentimientos ¿Por quién? No me hagas decírtelo ¡Chas! ¿Plato Chipón? ¿Por qué te estás poniendo colorado? ¿Plato Chipón el higo? ¿Plato Chipón el higo? A Plato Chipón se le escapó una sonrisa Mira quién es travieso ahora ¡Ja, ja, ja! Marditos Callados, idiota ¡Ah! Vaya Qué bonito debe ser Un... El gato Mordiendo el micrófono ¡Ay! Vaya Qué bonito debe ser Ser un hombre joven y apuesto Esto Eres un hombre ¿Chas? Claro Es un machito ¡Ah! Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten Y suscríbanse Compártelo ¡Uy! Este me está llamando la atención ¿Eh? No lo sé Compártelo que se puede ser de su gusto Yo soy Montek Y nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete!